Hola papis y mamis, me llamo Adrián y formo parte del equipo de Alí Bebé Ferrol y hoy vengo a presentaros la Babyhack 4 en 1 de chico. El Babyhack 4 en 1 de chico es muy completo ya que tendrás una maca, una trona, un moisés y su primera silla. Además es súper fácil de transportar ya que tiene ruedas, de tal forma de que moverla por la casa será súper 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 sencillo. En la parte frontal tenemos una barra de entretenimiento donde tenemos el botón de encendido y apagado y tres botones. El botón central es para activar unas lucecitas. El botón derecho tenemos música más de día para que así pueda bailar y pasárselo bien. Y en el botón izquierdo tenemos una música nocturna para así favorecer al descanso de tu peque. Tenemos distintas melodías. Tenemos además en la parte inferior tres posiciones que regulan volumen alto, un volumen más bajo y el apagado. Ahora te vamos a enseñar cómo se transforma de una maca a un moisés a una trona o una primera silla. En este caso estaría en la primera posición, que sería la posición de trona, de tal forma de que queda una altura bastante ideal para estar con una silla y poder darle de comer. Para cambiar de posición es muy sencillo. En esta parte de aquí tenemos un pedal gris. Simplemente pulsando el pedal bajaríamos hasta transformarla en, por ejemplo, su primera sillita. En el mismo pedal, si apretamos, la podremos elevar hasta volver a tener la trona. Tenemos en la parte superior una pestaña que, al tirar de ella, podremos bascular y regular hasta conseguir nuestro moisés. Podemos regular también la altura con el moisés, de tal forma que pulsando en el pedal podremos bajarlo hasta la altura que nosotros deseemos. Podemos también ajustar la posición de la barra de entretenimiento. Apretando lateralmente podemos colocarla más perpendicular a nuestro peque para que así pueda disfrutar mejor de las luces y de la musiquita. El de Bihack 4 en 1 de chico es súper transpirable, ya que, como puedes observar, tanto en la parte frontal como en la parte trasera hay una pequeña rejilla, lo que ayuda a la ventilación y a que fluya el aire. La versión trona es súper cómoda, ya que podremos regular siempre la altura que deseemos, de tal forma que en el caso en el que estés sentada en una silla más alta o más baja, siempre te va a ser súper cómodo darle de comer. Esperamos que os haya gustado este vídeo y ante cualquier duda o consulta no dudéis en preguntar. ¡Chao!